Bueno, vamos a pensar la gente que no puede. No es un formulario, entonces el primer paso, ¿cuál sería? Doce, ¿cómo se llama esto? Con pestañas le voy a poner, no vaya a ser que... Un formulario con pestañas. Formulario, mejor organizado, haciendo el uso del control de pestañas. Crea un formulario con el asistente en modo que. En modo, columna, modo columna. Ábrelo en vista diseño. ¿Qué más? Deja sitio abajo o arrastra. Arrastra el tirador del pie del formulario hacia abajo para dejar sitio al control de pestañas. Y ahora, esto lo voy a señalar, ¿vale? Porque no todo el mundo lo sabe. ¿Dónde le tengo que dar? A ver, arrastra el... Aquí. Aquí, ¿vale? Tiro por abajo para dejar sitio. Porque me va a salir más chiquitito. Entonces yo, para lo que la gente no sabe, como se supone que tengo que ayudar a este, enseñarle. ¿Qué le pone aquí? ¿Vale? Ah, los chiquititos. Ahí está. Uy, no me pilla. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me hace ahora? Aquí, en el cuadro de control. En el control... Ya que estoy... Control de pestañas. Yo voy a copiar la flecha y la voy a pegar. Es que la tengo... ¡Uf! ¿Sabes? Haz clic en la zona inferior del formulario y arrastra para crear el control de pestañas. ¿Sabes? Tururururururu. Bueno ¿Qué hizo para cambiar el nombre? Iván, estoy grabando ¿Qué hizo para cambiar el nombre? Nombre de las pestañas Abre la hoja de propiedades A la derecha Haz clic en el tab por nombre Escribe como nombres ¿Cómo era? Personal Dirección Insertar una nueva pestaña Haciendo clic en el botón derecho Sobre el control pestaña Y haciendo clic Sobre Sobre donde era Insertar página Insertar página Ahora Voy a poner los nombres aquí ¿Cómo era? Personal Dirección Y este cuál es? Acá del Yo voy capturando siempre Y cogiendo fotos Para que la gente lleve Más o menos Que sepa Por donde tiene que ir Más o menos ¿Vale? Pues muchas veces Te pido ¿Cómo me tiene que quedar esto? Pues yo le digo Mira Te tiene que quedar Sí, muchachos ¿Vale? Haz clic En la pestaña Personal Para activarlo Haz clic En el Campo De negro Haz clic Con el botón derecho Y Cortar Haz clic Con el botón derecho En la pestaña Personal Del control de pestaña Haz clic En pegar Verás Como el control Nombre El control Dni Está dentro De la pestaña Y ya está Y ahora Haz lo propio Con el resto Del cuadro Con el resto De campos Pegándolo En La pestaña Correspondiente A ver ¿Cómo es? Hay que me caer El orden Apellido Botón derecho Cortar Me voy a personal Le doy al botón derecho Y le doy a pegar Hala Nombre Botón izquierdo Cortar Me voy aquí Y le doy a pegar Y no vale El control De todo por uno Sí, supongo Cortar La dirección A la dirección Es aquí Ya Ay, que me he equivocado Lo metí en la garganta Pega Y así vale Cuando lo veáis Y ya cuando os quede Lo ponéis arriba Y ya os queda Tu orden ahí Con su Control Lo line Course Le doy le doy Ya C LoOOOOO Lin Y Age son ¿Qué otra cosa? No Licá